Lo tienes estructurado y nos lo vas a contar de ahí. Primero vamos a hablar de las cargas emocionales. Así es. Bueno, lo primero, un placer otra vez estar aquí contigo y hablando de estas cosas que creo que son súper importantes. ¿Por qué empezar por la carga emocional y no por la emoción? Las emociones, hay muchas. Tenemos emociones, las emociones básicas, estas seis de las que hablamos el otro día, pero luego hay infinidad de emociones más. Hay secundarias, hay adaptativas, hay un montón de emociones más que son matices de esas seis emociones básicas o una mezcla de ellas. Y que además en ciertos momentos resulta, a veces, como no tenemos ese lenguaje emocional, pues a veces nos cuesta identificarlas. Pero lo que es mucho más fácil de identificar son las cargas emocionales. Porque, por desgracia, vivimos todos los días con ellas. Porque las cargas emocionales son ese momento en el que la emoción ha pasado ya por un filtro, ¿vale? que hace que lo vivamos de una manera artificial. Y me explico. Cuando surge una emoción, y lo veíamos el otro día, surge de forma espontánea. Surge porque algo a nuestro alrededor o en nuestro interior ha cambiado, ¿no? Y es la forma en que nuestro cuerpo nos indica que existe un cambio. Porque con eso nos ayuda a adaptarnos al medio. Bien. ¿Qué ocurre cuando esa emoción pasa por nuestro pensamiento? Por nuestras creencias, por nuestros valores, por lo que nosotros pensamos y demás. Ocurre que se genera una emoción mucho más artificial. Esa emoción más artificial nosotros la denominamos sentimiento. ¿Vale? Y eso es lo que normalmente nosotros tenemos y percibimos, sobre todo, los sentimientos. Cuando decimos, esta persona está triste. Pues es un sentimiento. ¿Vale? Y si ese sentimiento dura en el tiempo, se convierte en una carga emocional. Eso es una carga emocional. Por eso es tan interesante. Porque cuando nosotros hablamos de sentimientos, emociones, casi siempre estamos hablando de una carga emocional. Porque es la que mejor identificamos, sobre todo en los demás. Pues esta persona está triste. O está decepcionada. o está con un sentimiento de culpa. Ese sentimiento, a lo largo del tiempo, se convierte en una carga emocional. Y ese es el problema de las cargas emocionales. Claro. Carga emocional suena como a grave, ¿no? Porque tú, cuando hablas de una emoción, dices, bueno, pues es algo sencillo y algo natural. Todos tenemos emociones. Luego, a veces, con valentía nos metemos a calificar si son buenas o malas. Y el otro día hablamos un poco de que todas las emociones lo que hacen es darnos información. Pero cuando hablas una carga, yo la sensación que tengo es esa de la típica mochila que llevo ahí y tal. Entonces, a ver si lo he entendido. La emoción es esa información que nos viene. El pensamiento es ese software o programa bajo el que nosotros funcionamos, que está creado con nuestras experiencias, valores, creencias y todo esto. Lo aplicamos a esa emoción. Y desde ahí generamos esa carga emocional que realmente es artificial porque es la que nosotros hemos creado. Bueno, vamos a matizar eso un poquito. Es cierto que el filtro con el que medimos la emoción es el pensamiento. ¿Por qué? Porque con ese pensamiento lo que hacemos es primero saber qué está pasando. Identificamos esa emoción, aunque sea subconscientemente. O sea, nuestro pensamiento no tiene por qué ser consciente, sino que muchas veces es subconsciente. Es más, casi siempre es subconsciente. ¿Vale? Porque muchas de nuestras emociones ya están tan arraigadas en nosotros que la identificamos automáticamente y ya generamos una respuesta. ¿Vale? Entonces, ese pensamiento lo que hace es filtrar a través de, como bien has dicho, nuestra experiencia, nuestros valores, nuestras creencias. Y de ahí que una misma emoción, para una persona o para otra, sea distinta y genere reacciones diferentes. Precisamente porque nuestras vivencias son distintas. Hay gente a la que las películas de miedo les encantan y otras a las que no les gusta absolutamente nada. Pues esto es un poco igual. Y lo que se genera es un sentimiento, no una carga emocional, sino un sentimiento. ¿Vale? El sentimiento, si perdura en el tiempo, es cuando se puede llegar a convertir en una carga emocional. Las emociones duran, según los estudios neurocientíficos, entre segundos y horas. No duran más de eso. Una emoción genuina, una emoción de estas de las que hablamos básicas. ¿Vale? Sin embargo, cuando sobrepasa eso, es decir, cuando ya ha pasado por el filtro del pensamiento y seguimos redundando en esa emoción porque nos genera una sensación tal, bien, pasamos a otro tipo de definición, si queremos llamarlo así, que sería un estado emocional. El estado emocional dura días e incluso a veces semanas. ¿Vale? O sea, que cuando alguien te dice que lleva triste tres o cuatro días, en realidad está en un estado emocional. No está ya en la emoción. Es algo que es algo artificial. Y entiéndeme por artificial. Es algo que no sale de un estímulo, sino que nuestro propio pensamiento es el que reitera y mantiene ese sentimiento a lo largo del tiempo. Porque volvemos a pensar en esa situación. Imaginemos en la tristeza, ¿no? Que estábamos hablando. Pues la tristeza la revivimos, la volvemos a revivir porque la tristeza, recordemos que es cuando se produce una pérdida, ¿no? Entonces imaginemos que se produce una pérdida, yo qué sé, de un animal, ¿no? Pues se ha muerto un gato. Pues recordamos a ese gato y volvemos a recordar a ese gato. Y cada vez que recordamos a ese gato, volvemos a estar tristes. Entonces, es algo que mantenemos en el tiempo, pero porque lo hacemos de manera artificial, no porque la emoción esté ahí. ¿Vale? Después del estado emocional, que dura más o menos días, si seguimos manteniendo ese sentimiento, porque ya no es una emoción, sino que es un sentimiento, si continuamos en esa situación, pasamos a lo siguiente, que es un trastorno emocional. El trastorno emocional puede llegar a durar meses. Una depresión, por ejemplo, es un trastorno emocional. Si ese trastorno emocional continúa y llegamos incluso a años, estaríamos hablando de una carga emocional. O sea que fíjate hasta qué punto es importante esa carga emocional. Podemos llegar a llevar años un estado emocional, emocional. Una situación concreta que no hemos sido capaz de gestionar adecuadamente. Y el problema de eso es que genera mucho más que simplemente ese estado emocional, esa emoción. Oye, David, ¿y existen categorías o nombres o algún tipo de inventario de cargas emocionales? Sí, efectivamente. Hay una serie de cargas emocionales muy típicas que tienen nombres muy concretos. Por ejemplo, la culpa, el rencor, la envidia, el victimismo, los celos. Son cargas muy concretas por una cuestión muy específica que nos ocurre. Casi siempre tienen que ver o con el entorno o dentro de nosotros. Por ejemplo, la culpa. La culpa es una carga emocional, es un sentimiento que surge cuando tú mismo te defraudas por algo que has hecho que no ha llegado a donde tú creías que podía llegar. Es decir, digamos que te has decepcionado a ti mismo por algo que has hecho, por una conducta que has realizado que no ha llegado hasta donde tú esperabas que llegara. Es decir, se produce una distorsión entre cómo te comportas y cómo te gustaría comportarte. Pero entonces eso nos lo estamos creando nosotros mismos, incluso alimentamos porque yo digo, como de buen padre, como de buen trabajador, como de buen esposo, hijo o amigo tengo que ser, el nivel lo marco yo. Eso es. Y luego hago una valoración de lo que he hecho y hago yo mismo la comparación. Y la diferencia entre una y la otra es la culpa, precisamente. Es la culpa. ¿Qué ocurre con eso? Que la tenemos casi siempre y tenemos que aprender a cómo pensamos para, precisamente, reducir esa culpa. Eso es lo que se hace en muchos de los cursos, precisamente, que es aprender, lo primero de todo, aprender a ver que tienes o no tienes esa carga emocional.